Estamos tratando de transmitir a los jóvenes qué significa ser escritor, cómo asumes el reto de escribir y la relación que estableces con el mundo de los libros y la lectura a través de este oficio, de esta profesión de escribir. Eso ha sido un poco la primera parte del taller y después estamos entrando ya en cuestiones un poco más técnicas. Nos vamos a enfocar hacia el género del cuento, que es un género breve, precisamente por su brevedad es fácil manejarlo en un taller de tan poco tiempo. Y lo que vamos a ver es algunos principios técnicos del cuento, elementos fundamentales que debe haber en un cuento y vamos a leer algunos cuentos de grandes autores, porque desde el principio hemos establecido esta relación de que para ser un escritor primero tienes que ser un lector y sobre todo tienes que ser un lector y llegar a la escritura a través del ejercicio lector. Veo que hay muchos maestros, maestras interesadas en que los jóvenes tengan la oportunidad de entrar en contacto con este tipo de disciplinas, con escritores y eso también es extraordinario. Y bueno, pues Infoculta ha hecho posible también un poco esto junto con la librería educal Tardarás un rato en morir, que es género negro, es un thriller político que yo creo que les puede gustar mucho a los lectores de Nogales.